¿Cuál es el objetivo de la competencia de la competencia? Pues sí, no salieron las cosas como yo quería, pero... Pues sí, esto sigue, todavía vienen más competencias y... Pues sí, está visto que si yo sentí que me había preparado y eso, pues hay que prepararse más todavía. Y pues sí, digo que el año que viene, vienen más competencias y pues igual hay que seguir trabajando más. Y pues que ojalá que sí se den las cosas después. O sea, anteriormente había estado jugando y habíamos estado jugando pues bien. Llegaron los vascos y había estado... pues les jugué y había estado jugando bien. Igual allá en España tuve un encuentro antes de... Pues sí, de la final con ellos y pues sí, habíamos estado jugando bien ya el mero día de la final. Y sí, me ganaron un poco los nervios y... Pues nunca me sentí a gusto jugando ahí. Pues yo sí, me siento un poco mal porque yo... Pues sí, pensaba traer otros resultados aquí a México. Pero pues como te dije, pues sí, esto sigue y... Pues sí, hay mucha gente que nos apoya y que cree en nosotros. Y pues más que nada a esa gente pues darle esa satisfacción de... Pues sí, de... De quedar campeón y así. De quedar campeón y así.